Lo que están viendo son estufas que trabajan con pequeños trozos de leña y producen unas llamas intensas que luego se transforman en energía eléctrica. Se pueden utilizar como cargadores para teléfonos celulares, para GPS o para conectar cualquier otro dispositivo que tenga conexiones de USB. Así que mientras usted está haciendo una sopa, cocinando yuca, plátanos o haciendo un té, puede estar cargando su teléfono. Estas estufas fueron presentadas al lado de la alcaldía frente al puente de Brooklyn. Y bueno, la presentación la hicieron justo en medio de un apagón que afecta a todo el Bajo Manhattan y en específico al Distrito Financiero de Wall Street. Sí, parece que aprovecharon un escenario perfecto para hacer la presentación de esa novedosa estufa que es excelente para llevársela al río, para llevársela a la montaña, donde usted, aparte de cocinar, puede también cargar su teléfono celular. Bueno, ya veremos cuando lo compramos una. ¿Qué es el C-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L